Esta es la nueva imagen de productora Astro Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sufrir Amigos y amigas Tecno Tomic esta noche Tecno Troll Tecno Troll Tecnotronic en directo Con cariño para el Ayacucho Tecnotronic en directo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros Juan, eso, Wilmer Mollineo también, y la presencia de Alejandro Chino allá a fondo. Vamos a los clásicos. ¿Dónde está la gente en el Ayacucho? A ver esta noche, los saluda Demi Chávez para volver a aquella época, 1996. 1996, recordemos las siestas del primer patio del Ayacucho. Las épocas con la amplificación BJ, cuando íbamos a reventar esos patios. Las épocas cuando me tocó animar en color disco, más de nueve años con ellos. Si tenemos solteros hoy día, que empiecen a bailar, a ver. Queremos agradecer a las franquicias Cóndor. Y levantamos los brazos arriba. Muy bueno. La gente más divertida era Paz. Esta noche. El Ayacucho de fiesta. ¡Romo 96! ¡Qué aventura! Un abrazo para Pedro Aladávalos. ¡Pedro! ¿Dónde está Pedro? ¡Qué baile Pedro! Eso. Un saludo a su esposa, a doña María, también que nos acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el vicepresidente Gabriel? ¡Un abrazo a Gabrielito! ¡A Claudio! ¿Dónde está Claudio? ¡Qué baile Claudio! ¡Dónde está Guido Chambi! El más antiguo del Ayacucho que va a ir El más taita Un saludo a Centellas también que nos acompaña el Profe Profesor Centellas Ahí está el profesor Centellas Esa mirada del Profe Como en la película Tiburón 2 Vamos, arriba Live is life Luis Cervantes se prepara A ver esta noche ¿Dónde está el Winkinsert? A ver los que están sanos que levanten palmas arriba Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Que chicas tremendas Voy a ver ¿Dónde están los marineros? ¿Dónde están los marineros? Los muchachos de San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Los patos, ¿eh? Los muchachos de la naval La naval boliviana presente Tenemos alguna soltera esta noche ¿Dónde están las solteras que levanten una pierna arriba? A ver chicas A ver chicas Qué bueno que está La gente que se divierte La gente que la pasa realmente muy bien Una noche fantástica Una noche fantástica Un abrazo Para el Winkinsert Vamos, esta noche La chica más celosa de pista A ver Ahí está Ahí tenemos una princesa Bailando esta noche Y está su pareja también de la princesa Como dice él El amor lo anima a salir del escaparazón Muy bien Qué manera de compartir la noche Rafa Mendieta Recordando estos temas Estas noches De éxtasis A ver, vamos hoy día La gente más divertida esta noche Que se sienta Está presente el poderoso Ayacucho ¿Dónde está el Ayacucho esta noche? Arriba Y dónde están los cuarentones Se levanten un brazo arriba A ver los cuarentones Los cincuentones como nosotros Arriba Muy bien A lo mejor se sentó Y dónde es el hombre más sexy de la noche El hombre más sexual Centellas Centellas Muy bien Centellas Muy bien Centellas Fantástico Centellas Recordando las noches de Sam and Bae El hipopota Levantando la mano arriba Centellas A la volunteered La sheets de aplicación Cientales A la noche en el videón El chuma Centellas Muy bien A ver, un amante de los clásicos se levante palmas arriba. A ver, ¿dónde es el grupo más alegre de la pista? ¿Dónde es el grupo más feliz? ¡Hey! ¡Qué bueno! Miki Chukimia, música total. Paredo Inquistarte, un abrazo grande. De Rian Rose, una cantante que tuve la oportunidad de presentarla acá en Bolivia. Fue un gusto, un gusto. Que se vuelan de envidia, porque la fiesta, la mejor está acá. Y la tiene la Ayacucho. La tiene la promo 96 de la Ajax. Un saludo. Un saludo a Yoko. Deep inside my heart. Alguien levante una mano arriba. A ver, una mano hacia arriba el día. Exhalamos. Explota la noche. Say you never. Say you never. Donde va a deber. Vamos a mandarle un saludo especial. Ayoko. La recordamos Ayoko con esta canción. De parte de Edwin Gisler. Un abrazo grande. Y un beso. Say you never. Say you never. Never, 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 never. Los que están sanos, arriba. ¿Dónde está el más taco de la noche? El más taco. El más pollo. Centellas. Ahí está el más pollo durmiendo. Lo enfocan en el circuito cerrado. El más pollo sentado, durmiendo. Haciendo algunas contorsiones. De la cintura para abajo, increíble. ¡Vladen Luis! Miguel Ángel Chukimea. En la música les habla Denny Chávez. Y la noche tiene gesto. Tiene ritmo. Tiene buena onda. Tiene lo que se necesita. ¡Ahí va! Otro artista que presenté en el Teatro Al aire libre. Aquí está, Thomas Sanders. ¡Qué momento! Y hoy día estamos... Aquí en la joya suyo. Increíble. ¿Se acuerdan cómo en el paso? A ver, moviendo las manos arriba. Moviendo las manos arriba. ¡Chicas! ¡Excelente! 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 Los que se han mantenido solteros. ¿Dónde están? A ver. Los que no se casaron. Ahí están. Ahí están. Solteros para toda la vida. Vamos a bailar. ¿Dónde está el mejor pasito? A ver. Los más trabajadores. Los que se van a Copacabana saliendo de la fiesta. A ver. ¡Directito! Un saludo a las chicas del Liceo Venezuela. Ya tenemos dos. Liceo Bolivia. Liceo Bolivia. Travieso, no se la escucho, ¿eh? Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Buenito! ¡Ok! ¿Dónde están los Ayacuchenses? A ver, ¿dónde están los de Ayacucho? Quiero decirles algo, los de Ayacucho hoy día. Queremos que se revienten como nunca. Aquí abajo tenemos una fiesta del Mar y Angarte. Pero que sepan que el papá Ayacucho está acá arriba. ¡Arriba de esta noche! ¡I'm back into the U.S.S.O.! Edwin Gisler, espectacular. Club DJ La Paz en directo para el Ayacucho en exclusiva. Esta canción la poníamos en el colegio de Ayacucho con la amplificación de Jota. Y sonaba bien. Y sonaba bien. ¿Alguien está esperando el bloque de los noventas? ¡En instantes! Esas pestañas, ¿son originales? ¿Me dicen que no? ¿Son originales? Pero se ven bien. Ah, bueno. Ahora seportándose. Muy bien. Ah, bueno. Qué bien, qué suerte, ¿eh? ¡Travieso! Y alguien levanta las manos y dice... ¡Vamos, sigue subiendo la noche! ¡Aparece Susi Kach! ¡Vamos, sigue subiendo la noche! ¡Vamos, sigue subiendo la noche! ¡Vamos! ¡Aparece Susi Kach! ¡Aparece Susi Kach! ¡Gracias! ¡Alvarez! ¡Dale, mete allá allá! ¡Vamos subiendo ahora! ¡Hola! ¡Esto es a la luz, es la imagen, la tecnología de A2D! ¡¿Dónde está la gente del colegio de A2D?! ¡La gente del colegio de A2D que mete una bulla! ¡La promoción 96 que mete una bulla! ¡No pasa nada con la promo 96! ¡La promoción 95! ¡La promoción 97! ¡Las chicas de A2D! ¡No, no, mentira! ¡Hay chicas de A2D! ¡¿Te escucho?! ¡Las chicas del colegio Bolivia! ¡Deliceo Bolivia! ¡Deliceo Venezuela! ¡Bienvenidas! ¡Che, quiero que la pasen muy bien! ¡Esto, Luis! ¡Alvarez! ¡Hola! ¡Esto, Luis! ¡Esto, Luis! ¡Chao! ¡No pasa nada! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! en los ochentas, en el dos mil, para toda esa gente, esa noche, ATV, ¿alguien puede levantar las palmas? ¿Quién puede levantar las palmas? Sí, mi favor, arriba, me lo usan flojos, la mano hacia arriba, pero bien arriba, una persona que levanta las palmas, una persona que levanta las palmas, solamente una persona. ¿Quién puede levantar las palmas por su pareja esta noche? ¿Quién puede levantar las palmas por su pareja? ¡Vamos! La gente de recta final, ¿dónde está? ¡Vamos recta, qué lindo que ha participado! ¡Salud, salud! ¡Vamos a la gente de Acucho! ¡La gente de Acucho sale ahí, ¿no? ¡Salud! ¡Salud para las chicas en el TV! La verdad que todavía están en buena onda, en buena condición física. ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Álvaris! Hace veintitantos años. ¡Ja, ja! ¡No Asia! ¡La gente que se derra de B.J., la gente que se derra de P.C.M! ¡Esабатte! ¡Touch! ¡Rock and Pop! ¡Ja, ja! ¡Lo que esta al fondo, por favor! ¡No! El bailarín de campeona blanca y gorra negra Muy bueno, muy bueno, ahí en el fondo ¡Arriba! Una persona que levante las manos arriba, por favor ¿Dónde está la gente de Ayacucho? Ayacucho, quiero verlos Ayacucho ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! Fiesta de la visión para toda la gente que quería algo más ¡Damos y no veíanos! ¿La gente de Ayacucho? La gente más buena, hola ¡Aquí está, Pantón! Ahora las chicas más exces Vamos a ver, ¿cómo se va a ver, no? La chica que tiene la cintura de la vispa ¡Ahí está la chica con la cintura de la vispa! El chico que tiene la barriga de obispo ¿Dónde está? ¡Muy bien! La chica de la sonrisa Ahí está la chica de la sonrisa Muy bien, vamos para arriba todos Fernández, me voy a enamorar, dice Claro, yo me enamoro fácil ¡Dale! Lo que están, lo que están lojitos por si acaso ahí Lo que están con medio, medio con ganas Qué orgullo de estar trabajando con Álvarez, más orgullo con Dave Chávez, también con Miguel Ángel Chukenia. Uy, qué canción. Y esta noche también estamos con el chino. 95. 95 de color de grisio, todo lo que quieres. Todo lo que necesitas. Todo lo que estabas buscando. A-T-T. Audio digital, Bolivia. Che, ¿dónde está el grupo más alegre? El grupo más alegre de la noche, ¿dónde está? Atención que vamos, vamos a regalar la primera botella de cerveza. La primera botella de cerveza. Ya, la primera caja, no se entiende. Chiklis, esta parte. Uy, Aníbal, che. Olvídate de todos los problemas. Olvídate de todas las cosas malas. Dónde chiste el presidente. Dónde está la proporción de 26 de Agusho. Porque no levanta la mano. La proporción de 26 de Agusho, porfa. �date esa mano. Aquí está la promoción De hoy de 5 Dale Alguien que levanta las palmas Álvarez querido Estamos grabando por su caso querido Esta noche Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres Son Vamos a cantar Valeo las chicas que A todas las chicas que no saben llorar Pero saben imaginar Saben pasarla bien Saben hermitarse En este aniversario Ayacucho Chicos, que te emociono A ver, que ahorita por lo menos Eso ¿Cómo es ella? Mona Lisa La 2.95 La promo Dale acá Hola Mona Lisa Esa noche Sabes, esa noche Todas las chicas del colegio de Acucho Están súper contentas Porque Tenemos a Dennis Chávez Que es un Iconico animador de esa década Saltando A ver Lo que sale en forma La gente que está en forma Saltando puede ser Saltando 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 Ayacucho, ¿qué ha pasado? Hace 1900 Digo, hace 20 años 23 años Cuando Estamos en forma Interventando Interventamos así ¿Qué tipo de hombre Am I? ¿Sí o no? Muy bien Alvaris, vení Ya vengo Apúrese ¿Qué? 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 Quiero que todas las chicas de chinegas cantar con nosotros Esa noche Ahí va Of claims of love ¿Y cuántos gritan conmigo? Flames of love Fuerte, fuerte ¿Qué? 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 Salud A flame Of love Quiero que te animes Un poquito más De cáncer ¿Alguien puede levantar las palmas? ¿Quién puede levantar las palmas? ¿Quién levanta las palmas? Es como en el patio, ¿no? O en el colegio Exacto Ya, los más ágiles Lo que sí sabe el momento En serio, ahora sí Ahora Es verde Solo que viene esta noche Solamente con A.T.V A ver si a la gente Que se acuerda de DJ Bobo Y esas noches increíbles Oh yeah Yeah Todo lo que tienes Se vienen y suman a nada más Move your body Move your body Move your body ¿Dónde está la CineTec? La CineTec ¿Dónde está el fondo? ¿Dónde está la gente De Tecnotronic Es un grupo increíble ¿Dónde está el fondo? Saludos para Recta Final También increíbles Los Recta Final Damas y compañeros Esa noche A.T.V Audio Digital Bolivia ¿Dónde está la mano? Se arriba ¿Dónde está la mano? Se arriba La gente que la pasa Muy bien Dale Amiga Oye, ¿está bien la cosa? La productora de Cucho 96 Los habituales Están que los otros Están con Uxex Esta noche Cuántos años, ¿no? Son vale Dance with me Qué canción Y esta noche Los brazos Vamos arriba Son vale Eso es lo que quiero ¿Qué tal? Mueve Movete El más gordito ¿Dónde? De la promoción 96 El más gordito ¿Dónde? 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 Los más gorditos Salí ¿Eh? Arriba Edwin Kisler La promo 96 En su momento Cuarto D El cuarto D A ver que bailen eso Vamos Las chicas Bellas Los muchachos del cuarto D Recordando Las chicas Lo que hicieron En el callejón De la yacucha Muy bien Muy bien Y la mansalita Moviendo la cintura Sexualmente ¿No? Chicas ¿Dónde está la sexualidad? Muy bien Uy Hola Un poquito más Con el grito Está bueno Vale Promocción Hay escucho Dato ¿Alguien está bailando con la más celosa de la noche? Con la más celosa Con el hombre más celoso de la noche ¿Quién está bailando con la mujer más tóxica? ¿Quién está bailando con la mujer más tóxica? Un positivo por arriba Sale con dos Que es una ex humana más increíble Díganle a Cachiquimia No ¿Quién está bailando con la mujer más tóxica? ¿Quién está bailando con la mujer más tóxica? No te grito 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 No contempt No me encaggo No te grito No te grito No te grito No te grito Las chicas del Liceo Bolivia No te grito No te grito Del liceo Bolivia Miguel Ángel Chiquemia, yo lo que quiero es esa noche, la gente, a la gente que le gusta a los noventas, a la gente que le gusta a los noventas, atentos, esa noche, ese va como un regalo, ese tema, atentos a los videos, que piensa más linda la que tenemos, como en la década de los noventas, en los diferentes colegios de la ciudad de la pasada, atentos, cuanta gente se acuerda de esa canción increíble, y se acuerda de esa canción de Snap, no, te da mucha energía, atentos, que dejar un de esta canción de la familia, cuando ella quiere werener a los noventas, no, te da mucha energía, atentos, o no, te doy muchísimo losing la piel, r포� calabona, y atraer maquill settings, y estála, atentos de esas niñas, en los diferentes colegios de la ausencia, al video de la empresa, que se acredita a los noventas, la책 llena, Solo lo positivo de la vida Arriba Olvídate Olvídate de todas las cosas malas Por esta noche nada me es No, no, ¿qué querés? ¿Qué querés? Decime, decime Colocamos 90 Cumbia Salsa ¿Dónde está la gente Más de negro? Miguel Ángel Chukín en controles Yo soy Luis Antonio Cervantes ¿Cuál es el mejor colegio de Bolivia? ¿Cuál es el mejor colegio de toda Bolivia? ¿Dónde está la gente Soltera? ¿Quién es los solteros? Los solteros Esta noche todos son solteros Por obra y gracia De los animadores ¿Quién es el DJ? ¿Qué dice esa parte? ¿Qué dice esa parte? ¿Qué va a hacer A cantar conmigo? Junto del corazón El equipo más buena onda El grupo más elevado La gente que puede meter una bubia No tiene La vida siempre Y el objetivo de la vida siempre Siempre con ADB Es la mejor Escucha ¿Cuánta gente está bailando Por primera vez con ADB? ¿Cuánta gente está bailando Por primera vez con ADB? Jamás se van a olvidar Esta noche Habilitamos las pantallas Circuito cerrado En pantalla gigante Ustedes se ven en la pantalla A ver ¿Dónde está el grupo más Reventado de la noche? Manos arriba Brazos en alto Brazos en alto Excelente Excelente Vamos Damas y caballeros Benny Chávez Dice anoche Otra vez Otra vez Recta final Gracias Recta final Gracias 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 Las chicas Ahí va Un regalo Pap, pap No me sé a la gente que dice Es mi vida Y yo en mi vida Hago lo que se me antoja Lo que me da la gana It's my life Take it for the evening Take it for the evening Wilmer Ya pues It's my life It's my life Take it for the evening Take it for the evening What's that La gente que pone a recordar 1994 con esto Edwin Quisvert Antes de ir a Brasil Ah, que buena época Esta se baila con los brazos en alto A ver Unito más Ahí va It's my life It's my life It's my life It's my life Arriba ¿Dónde están los Tecnotronic? A ver Los Tecnotronic La recta final Las chicas CNT Arriba ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa? La gente que se siente orgullosa es su misma Mira cómo está bailando Eso es increíble Te digo ¿Qué haces, Edwin? Ahí está Vamos a mandar Vamos a mandar saludos ¿Dónde está Iván Cuarite? ¿Dónde está el legendario Iván Cuarite? Vamos, Ivancho Gracias Rubén Raldés Rubén Raldés presente hoy día Guido Chambi ¿Dónde está Guido Chambi? El hombre del cabello Muy bien Vamos, Gany A ver Necesitamos una persona Que levante las manos arriba y que salte Saltando Saltando ¿Dónde está Juan Carlos? La bandera Juan Carlos La bandera ¿Dónde está la bandera? Juan Carlos ¿Dónde está el suoly? Salta Vamos a ser Es Andлом Integración S Salta 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 1